¡Vamos con las últimas noticias de Messi y Mbappé! ¡Empezamos por la pulga! En entrevista con Risto Restokov de la televisión mexicana TUDN, Leo Messi, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, reflexiona sobre la actualidad del Paris Saint Germain, cómo ve a la selección argentina para este Mundial y cómo el hecho de ganar la Copa del Mundo lo ha liberado. Hablando sobre la Copa del Mundo, Messi explicó Sabemos que un Mundial es muy difícil, donde los pequeños detalles te dejan afuera del campeonato, pero es una selección preparada para competir y va a pelear sea cual sea el rival, dijo. Cuando le preguntaron sobre la evolución de la selección argentina, Messi comentó que ahora tienen un gran equipo y han sabido ganar. El hecho de ganar te cambia todo, te trabaja de otra manera, salen las cosas automáticamente, diferente. Anteriormente hemos hecho grandes grupos, grandes Copas Américas, Mundiales y no tuvimos la suerte de poder consagrarnos. La única diferencia que veo con este grupo hoy en día es que tuvo la suerte de ganar y eso descomprime todo. Hablando sobre la Copa América, el jugador enfatizó lo liberado que se sintió por haber ganado y cómo esto incidió en el estado de ánimo de su juego. En lo personal fue algo increíble, difícil de explicar. Hasta el día de hoy, cuando veo el momento del final y los festejos, se me pone la piel de gallina y me emociono. Fue algo que peleé mucho, que soñé durante toda mi vida, poder conseguir algo con la selección. El capitán del albiceleste agregó, había tenido golpes muy duros, perder finales de Copa América, Mundial. Fui muy criticado durante mucho tiempo por esas derrotas. Poder consagrarme finalmente con mi selección, después de haber ganado todo con el Barcelona. Me faltaba la frutilla del postre y por suerte llegó. Y para el grupo fue descomprimir todo. Ganar te hace liberarte, trabajar de otra manera. En la entrevista, Messi mencionó lo difícil que fue para él, él fuera de juego europeo ante el Real Madrid y reiteró lo que ha dicho muchas veces. La UCL no permite errores. El mejor equipo no siempre gana. El objetivo principal del Paris Saint Germain, como todos los años, es optar por la Champions. Es una competición muy difícil de ganar, porque no siempre la gana el mejor. Siempre se decide por pequeños detalles. Cualquier error te deja fuera de una eliminatoria. Nos estamos preparando para cuando lleguen esos momentos y poder estar a la altura. Por tanto, estas son las confesiones de Messi a la prensa en estos días de concentración con la selección argentina. Vamos ahora a hablar de un compañero de equipo de la pulga de Kylian Mbappé y es que ha salido a la luz lo que opina el vestuario del Paris Saint Germain sobre el crack de Bondi. Unos meses después de que Kylian Mbappé decidiera renovar con el Paris Saint Germain, en lugar de fichar por el Real Madrid, parece que sin saberlo entonces abrió la caja de Pandora. A su firma la siguió una serie de polémicas que le tiene enfrentado a sus compañeros, especialmente Kylian Mbappé, y su imagen ha ido a menos a ojos del resto del vestuario. De hecho, el confidencial que recoge estas sensaciones en un reportaje indica que se le tiene como un niño caprichoso que condiciona las decisiones deportivas del club. Cuando se empleó su contrato, es cierto que la prensa internacional recogió varias condiciones más allá de un salario a las típicas cláusulas. Se le brindó mucho control sobre el proyecto. El periódico también indica que su relación con Ney, con quien se llevó muy bien en los últimos años, ha ido especialmente a menos por la irrupción de Leo Messi en el vestuario. El argentino y el brasileño se conocen de sobra y tienen mucha confianza por su pasado en el Barcelona, lo que ha llevado al galo a estar algo más apartado. Por tanto, esto es lo que opinan, que es un niño caprichoso, desde el vestuario del PSG, sobre Kylian Mbappé.